Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y el nombre oficial del festival es? Festival Internacional de Cine del Aire. Su tercera edición, El Yelmo 2002. Lo del festival está muy bien, pero no podías escoger el mejor sitio. El Valle de Segura es paralelo al Valle del Alto Guadalquivir. Tiene una vegetación impresionante, una mezcla de pinos y olivos. El Yelmo es esta montaña rodeada de distintos pueblos con su encanto como Segura, Cortijo Nuevo, Hornos, Corny Cabral, el aeródromo de Beas. Y entonces por eso corremos tanto, porque cada sitio nos presta una infraestructura que aprovechamos para una actividad del festival. ¿Por qué producción nos ha subido a este picacho con esta temperatura tan agradable que tenemos aquí? Estamos esperando a la Patrulla Águila del Ejército del Aire y vienen de la base aérea de San Javier, de Murcia. Nos hemos arrastrado por la ladera esta, por todos los olivos, para poder presidenciar desde aquí arriba la forma más sofisticada que existe de volar, que es encima de un cazo del ejército. La Patrulla Águila es la representación del Ejército del Aire español, lo que hacen realmente es apoyar el festival con un espíritu aeronáutico. Muy bonito, llámales otra vez y diles que se hagan otra vueltecita. Un festival no puede limitarse a un tipo de piloto, por lo tanto hemos tenido vuelo con motor, vuelo sin motor, sin parar los cuatro días porque paramotor ha sido hasta hoy. ¿Y a ti? ¿Te va la marcha del paramotor? Apúntate, tío. ¿Tú quién eres? Yo soy Dani, piloto de ventilador. Es importante decir que los pilotos de paramotores españoles están en el top a nivel mundial y eso lo sabe la gente. Tú lo sabes bien, en el 97 nos fuimos a Turquía y ahí pues ganamos, nos quedamos campeones del mundo por equipo. Ramón ganó la medalla individual y a partir de ahí yo he sido campeón de Francia, subcampeón de Inglaterra, subcampeón de España una vez. El año pasado ocupamos las cuatro primeras plazas de los Worldwide Games 2001 en Andalucía, campeones del mundo también por equipos el año pasado. Al final dices, bueno, ¿y qué he hecho yo para merecer esto? ¿no? Como decía aquel. El festival fenomenal, ¿no? El festival muy bien, ¿eh? Ahí hay que apoyar al festival, a Marc, a todo su equipo y animarle a que el año que viene sea un poco más y mejor. Me han hecho coincidir, no sé si ha sido casualidad, las fechas del festival como una de las etapas de la vuelta, ¿cómo se llama? La vuelta... La vuelta ibérica, sí, de avionetas. Esta es la vuelta ibérica, ¿no? ¿Que es como la vuelta ciclista a España pero en una avioneta? Correcto, sí. Es una competición al fin y al cabo, o sea, no es una vuelta turística. No, no, es una competición y además bastante dura. El break, Kilo Bravo, puede proceder a parking. Lo de las avionetas estuvo muy bien, lo pasamos muy bien, además el agente del ejército se tiró el rollo, nos dejó grabar desde los aviones. Pasamos mucho miedo grabando las formaciones de avionetas. Aquí siempre que vienen valientes siempre nos gusta el tema. Es algo que no se ve todos los días. Bueno, aquí los cámaras de XN jugándose el pipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!